Darío, buenas noches, Manuel Solano de Radio Actual. Me pareció una liga hoy un poquito dosificada, administrando sin ninguna presión de ninguna especie y como que esperando que en cualquier momento se diera el resultado. El equipo de Valencia salió bastante complicado y difícil, pero vi una liga cómoda, tranquila, jugando al partido como sintiéndose ya casi ligado en el primer lugar. Sí, bueno, buenas noches. Encontramos un Limón que sabíamos de sus virtudes, de un equipo muy fuerte en el 1 contra 1, de un equipo de buen tipo, que más un par con el perdido, y no es que nos dosificamos ni que nos tranquilizamos, sino que el Limón por momentos nos neutralizó. Igual estamos tranquilos por lo de la clasificación, pero hoy queríamos ganar el premio de compromiso. Buenas noches, don Darío Andrés Bosque, de Deportes del Cazador, en el primer punto 1. ¿Le sorprendió un poquito el planteamiento de Limón, quizás la liga 5 que hizo, y también lo ofensivo que al final vino a ser aquí al gol? Sabemos de todos los tributos de Limón, porque miramos los vientos, sabemos que va a terminar de tres, y otros no es una de cuatro, o irnos por la mitad de la cancha, porque ellos saben que tenemos un muy buen momento interno, tenemos mucha gente por la mitad de la cancha, tuvimos que por momentos tener mucha paciencia, hablar para atrás, buscar el espacio, antes de llegar, qué hoy, todo eso es muy bien para, y al final, queda la imagen, en el curso siempre queda la última imagen, de que ellos en los últimos dos minutos se reconoció en dos opciones muy claras. Don Darío, hablar un poquito sobre el 7 Se pregunta que ¿Por qué Liga Deportiva de la Autencia No es igual a Ligón, se está con él en su casa Con su ofición, y va a ir fue todo lo contrario Porque el equipo de Ligón en los últimos minutos Encerró la Liga Deportiva de la Autencia Yo, pero bueno Preparamos por lo último, pero Tres minutos Una dejada muy clara Desde el remate cruzado Y la última es un tiro libre Para este 40 metros Con esa potencia que tiene En su remate Y nosotros quisimos hacer un vuelo ofensivo Pero a veces es realmente De controlar Don Darío, el escenario De Radio Actual Bueno, Osvaldo Rodríguez se ha venido como Osvaldo muy bien En esa zona media de la Liga Deportiva de la Autencia Se marcó doble en el partido anterior Hoy es un buen partido, incluso también tuvo la oportunidad De actuar Pierden para el próximo compromiso precisamente A Osvaldo Rodríguez y también a Ronald Matarreta Por la acumulación de Amariñas Sí Estamos muy contentos por Osvaldo Que es un arte de entrenar fútbol Es un buen muchacho Y en este momento tiene demasiada confianza Mirá que es el socio de todos Tiene el remate de media distancia Para el domingo lo perdemos Pero aquí hay una nómina importante A que el jugador se puede reemplazar Un lujo de detalle Lo mismo que a Ronald Matarreta Entonces por que salga uno Por que salga uno Nos preocupa Porque tenemos un equipo muy competitivo Y que todos entrenan igual Buenas noches Buenas noches Don Dario Andrea Aguilar de Norte Don Dario finaliza la sanción Para el Gran Torre La verdad Usted estuvo ahí Cuando llegan los dos, tres partidos ¿Qué tal? ¿Cómo se sintió? ¿Cuál está falta? Ahí es el técnico Don Negro Ahí en la zona técnica El profesor siempre nos hace falta A los muchachos A mí personalmente Porque es nuestra cabeza De resumir Pero nosotros somos una yunta Somos una dupla Que nos rodeamos muy bien Tenemos el mismo pensamiento Por eso estamos juntos Y ya para dichar nuestra Que el profesor vuelve Porque es alguien que Tiene más efecto Para nosotros Buenos días Don Mario Que sonía de la Rádio Colombia ¿Qué nos sorprendió Limón Hay algo en el principio Cuando cada notación Incluso ellos O lo esperaban así En el principio ¿Qué fue lo más? Siempre entramos a la cancha Con un poco de pie O sea, nos respetamos A todos los rivales Sabíamos que era Un compromiso Demasiado difícil Porque un Limón Con oficio Con un esquema Muy bien enseñado Muy ordenados Y con un hombre En el ataque Última de los consejos Buenos días Buenas noches ¿Cuánto le cambia la planificación En el empate de hoy? Porque si alguien ha ganado hoy Prácticamente se le dejaba En el primer lugar ¿Cuánto le cambia la planificación? ¿Cuándo le pregunta Los niños como ellos? No, pero en la primera En la planificación No cambia nada Porque siempre queremos ganar Hemos hablado con muchachos De que no pueden ganar 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 Y ganar Entonces por eso No cambia nada Ese empate Ya empezamos En el domingo De hacer un compromiso Y de ganar Para así consolidarnos En el primer lugar Que es nuestra meta inmediata